Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dan las gracias a la gente que se suscribe a este canal, a la gente que aprieta el botón y el botón que está al lado de suscribirse, el de la campanita, porque si no, YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Vamos con un vídeo rápido. Estamos viendo el árbol que tenía a los suscriptores nuevos. No les sonará, pero a los viejos sí. No se acordarán, perdón. Y este es un árbol que yo pensaba que tenía fitóstora y para que veáis cómo va el progreso que ha tenido y la gente antigua del canal se acordará de que el árbol estaba muy feo. Yo pensaba que se iba a morir. Yo pensaba que el árbol se iba a morir. Y ahí estamos viendo cómo tiene hasta su pequeña floración. A ver, el árbol todavía está mal, pero también quiero decir que el tratamiento que se le ha hecho a este árbol, por eso siempre recomiendo los productos, los bioestimulantes, como son los productos basados en estratos de algas, en concreto la que yo utilizo es la Asconfillum nodosum o algo así es, para la gente que quiera utilizarlas. Y los aminoácidos. También lo que he hecho, esa marca blanca que se ve ahí en el tronco, eso era el chancro. ¿Qué pasó con eso? Hay un vídeo por ahí detrás, podéis buscarlo, chancro en el tronco y ahí veis cómo lo hice. Eso es una pudrición en el tronco, que es una pudrición y nada, lo que tenemos que hacer es cortar todo ese trozo, todo ese trozo de madera. Ahí vas a, o sea, el árbol va a sufrir, pero si no es que se muere. O sea, tenemos que, es como cuando te haces un corte que tienes que limpiar la herida, pues lo mismo. Cortamos toda la parte de ese tronco podrida y lo que apliqué fue un... Fue, a ver, sí, caldo bordelés, que es cobre con cal, más, ahora no me viene el nombre de cómo se llama esto, de que te queda cuando haces el polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio, que te quedan unos restos, tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo, pues eso, que también es un fungicida, ¿no? Porque claro, eso, esa pudrición en el tronco, ese chancro, eso es por un hongo, es un hongo. Entonces lo que tenemos que aplicar para la pudrición es un hongo, perdón, para matar el hongo es un fungicida, que son los que matan los hongos, los insecticidas son los que matan los insectos. Pues entonces eso, y como siempre he dicho, los fungicidas naturales, pues tenemos el azufre y el cobre. El cobre nos sirve para, y encima el cobre también es bactericida, pero como siempre he dicho, en las aplicaciones de cobre solo se puede aplicar por la hoja una vez al año, o dos, máximo dos, si no te va a dar un exceso de cobre. Pero en este caso, que es un chancro en el tronco, hice una pasta con un poquito de agua, creo que le puse algo de pintura también, cuidado con la pintura porque, según me han dicho, solo se puede utilizar pintura plástica. La pintura hay que cogerla un poquito con los pelos porque es un material que es tóxico, entonces hay que tener un poco de ojo con esto. Y si no, más que nada la pintura es por las lluvias, ¿no? Porque, claro, con pintura se queda más a la planta. Pero bueno, eso, si vais a utilizar pintura, que sea pintura plástica. Que por lo que me han dicho un amigo que lleva tiempo haciéndolo, él siempre lo hace, porque yo estaba un poquito ahí que no quería ponerle por si acaso, pero bueno, ahí se ve la planta, que va bien. Pero eso ya lo hemos hablado en otros vídeos, no quiero hacer vídeos muy largos. Y nada, en resumen, cortar esa zona podrida, que es el chancro, aplicar un fungicida que tenga cobre, si puede ser, o con azufre solo, sí, pero no, cobre, mejor. Y aplicaciones bastante frecuentes, cada dos semanas, por así decirlo. He de decir que con biostimulantes, tanto algas como aminoácidos, vía raíz y vía foliar, sobre todo vía foliar, pero vía raíz también. Y nada, también decir que hace más de un mes o casi dos que no he aplicado biostimulantes. Bueno, perdón, sí, hice una aplicación a la finca cuando, pero no mucho, que he aplicado eso, cuando le he dado a todos los árboles, por el tema de la floración, cuando hice una aplicación de borosim, puse un poco de aminoácidos también en la mezcla, y claro, fumigué todos los árboles, sulfate todos los árboles, y este también. Pero eso, que no le he estado aplicando tan continuo el tema de las algas y los aminoácidos, por falta de tiempo, por todas estas cosas, pero que sí funcionan estos productos. Nadie me paga nada, nadie, no voy a de por eso ni digo marcas comerciales ni nada, pero son productos que ayudan bastante a, cuando tenemos problemas con alguna planta, también las ayuda pues a que mejoren, ¿no? Aparte de, como siempre digo, tener una buena nutrición y buscar, por ejemplo, en este caso de esta planta, el problema, perdón, era un chancro en el tronco. Y yo pensaba que era fitóstora, pero hasta que me di cuenta digo, pero claro, que tiene un chancro aquí que se está pudriendo la madera. Y nada, un vídeo entretenido. Como siempre digo, hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo y en un comentario para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate y que quiere alguna asesoría conmigo sobre, pues sobre lo que sea, sobre la nutrición, fertilización, cualquier pregunta, podéis preguntar al WhatsApp sin compromiso. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.